Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí un privilegio de nuevo estar con ustedes, entrar ahí a sus casas a través de estos medios y llevarle la poderosa y maravillosa palabra del Señor que nos ilumina, nos bendice, nos levanta, nos fortalece, nos da sabiduría, nos ayuda a continuar hacia adelante. En este día le voy a compartir algo que le he titulado la mejor parte. Cuando hablamos de la mejor parte, es muy fácil entender que la mayoría de nosotros vamos a querer escoger lo mejor. Cuando usted va a una tienda y quiere comprar algo, usted escoge lo mejor. Usted tal vez ve, si ve dos camisas iguales y ve que una está sucia, usted no se lleva la sucia, usted se lleva la mejor. Siempre tratamos de escoger la mejor, lo mejor, la mejor parte. Cuando usted va a comprar un carro, usted quiere comprar el mejor de acuerdo a su presupuesto. Por eso busca un mecánico que le revise el carro a ver si el carro está en buen estado, porque usted quiere escoger el mejor carro. Usted no dice, deme lo peor que tenga aquí. Usted siempre va a tratar de buscar lo mejor. De manera que en la Biblia hay una enseñanza maravillosa. Estos son unas personas que fueron muy cercanas a Jesucristo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10, verso 38, donde dice la palabra de Dios. Dicen, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesucristo llega a la casa de Marta y Marta le recibió en la casa, le dio la bienvenida. Es tan bueno cuando usted llega a un lugar y le dan una cordial bienvenida. Marta, te atienden, te dicen adelante, pasa, siéntete cómodo. Si estás en invierno, te quita el abrigo. Si estás en el verano, te da agua fresca. Sientes que te aman, sientes que estás muy bien atendido. Marta hizo esto con Jesús. Recibió, le dio una cordial bienvenida a Jesucristo. Esta mujer, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra. O sea que eran dos hermanas. Marta era la del protocolo, la bienvenida, la que atendía a Jesús. María tal vez era más callada, tal vez más tímida, pero se sentaba a los pies de Jesús. significa que la persona más cercana a Jesús era María. Ella se sentaba ahí, al lado de sus pies. Para cuando dice oía, significa prestaba atención en el griego, decía significa que comprendía y actuaba. o sea, ya entendía lo que estaba hablando el Señor y venía un cambio, una transformación a la vida de María. En el verso 40, pero Marta se preocupaba. Cuando usted está preocupado, usted se distrae porque una cosa es yo estoy ocupado y otra cosa es preocupado. Preocupado es que me estoy preocupando o ocupando de algo que todavía no ha sucedido. Ocupado estoy ahora haciendo este video. Preocupado es estoy ocupado pensando en el video de mañana. Todavía no lo estoy haciendo y ya estoy preocupado. Entonces preocuparse es ocuparse de algo que todavía no ha acontecido, que todavía no va a pasar. ¿Y qué hace eso? Me distrae. Entonces María, Marta, estaba distraída con los muchos quehaceres de la casa, satisfaciendo las necesidades de los invitados y las de Jesucristo. Y acercándose le dijo al Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Jesús, mira todo el trabajo que yo tengo y cómo es que yo estoy aquí sola haciendo todo esto. Y María, mi hermana, debería estar ayudándome. Yo necesito la ayuda, pero ella a mí no me va a hacer caso. Dile pues que me ayude. Jesucristo, por favor, esto es injusto. Estoy aquí trabajando. Ella está ahí sentada sin hacer nada y mira todo lo que tengo que hacer. Dile que me ayude. El verso 41 dice respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta, afanada. Esa palabra afanada en el diccionario está esa ansiedad, inquietud, inseguridad, angustia que acompaña algunas enfermedades. Cuando nos afanamos. Trae ansiedad y la ansiedad trae enfermedad. La enfermedad también trae ansiedad. Entonces esa era la situación en la que se encontraba Marta y turbada. Imagínese, estaba con muchas cosas, tenía tantas cosas en su mente, pero solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, lo que tú estás haciendo es importante, pero lo más necesario es lo que María está haciendo y María ha escogido la buena parte. Tú escogiste ir a servir la comida, arreglar la casa, limpiar todo. Tú escogiste esa parte, pero María ha escogido una parte mejor, que es sentarse ahora a escucharme la palabra. Esto, esta parte que ha escogido María, trae mayor beneficio y yo no le puedo quitar lo que da más beneficio. Wow, qué impresionante. En este, en estos años de servir al Señor, hay muchas cosas que yo te he ido aprendiendo, no en el instituto, no en la universidad, no en los libros, sino en la práctica. Cuando estamos corriendo al ministerio, hay muchas cosas de por medio. Tenemos la administración del edificio, los pagos que hay que hacer, el cuidado del edificio, el cuidado del edificio, la atención a las personas, la consejería, el estudio de la palabra y la preparación de la palabra que vamos a predicar. Todo eso son la cantidad de peso que está sobre los hombros de un pastor. El pastor es un administrador. El pastor está guiando la iglesia, pero se está guiando, se está hablando de no solamente lo espiritual, se habla de la administración, de los recursos, etcétera, etcétera. Y todo esto es una carga. Muchas veces pasaba que estaba tan preocupado, distraído con tantas cosas que tenía que hacer que le decía al Señor, bueno, tú sabes mi agenda. Yo no tengo que decirte todo lo que tengo que hacer hoy. Entonces hablamos más tarde, tú entiendes. Y ese más tarde pasaba un día. A veces pasaban días, semanas en donde no había un tiempo de calidad para el Señor porque estaba preocupado. Pero aprendí que la parte más importante es sentarse a los pies de Cristo. Cuando comencé a ponerlo a él primero en mi tiempo, en lo primero en mi día y él es lo primero, no importa cómo esté la agenda. Yo tengo que pasar mi vida. Yo tengo que pasar mi primer tiempo con él. Empecé a ver que esos minutos de la mañana son la mejor inversión que puedo hacer, porque son los minutos que me darán el éxito del resto del día. Cuando yo decía estos minutos, no los tengo, tengo que usarlos en todo el trabajo que tengo que hacer. Al final era peor. Me rendía menos el tiempo. Hoy, después de todos estos años, eso es lo primero. Cuando me levanto ese tiempo con mi Señor. ¿Por qué? Porque es el tiempo más importante. Mire, muchas veces dejamos de venir a la iglesia porque tenemos ocupaciones. Nos aparece un trabajo, algo tenemos que hacer. Somos humanos y nos pasan cosas como esas. Yo las entiendo porque hay personas que me están escuchando que trabajan de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado y el único día libre es el domingo. Y a veces es imposible. Yo entiendo eso. No, no, no lo malinterprete. Pero a veces no es algo tan importante. Es algo que se pudiera haber hecho otro momento, otro día, pero se cogió el momento de ir a la iglesia para hacer eso. Te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro porque lo he vivido, que tú inviertes el tiempo que le corresponde a Dios en otra cosa y te va a rendir menos fuera de todo que tu vida espiritual se va a afectar porque no estar recibiendo María sabía. Es lo más importante es esto. Jesús que le dijo mira Marta, siéntate aquí. En otras palabras le dijo esta es la mejor parte. Mejor siéntate aquí. Escucha lo que tengo que decir y cuando terminemos resolvemos la comida, ordenamos una pizza, algo se nos va a ocurrir. Pero esto no, esto es lo primero. Era lo que el señor le estaba tratando de decir a Marta. Marta no se lo dijo con estas palabras, pero al decirle esta es la mejor parte, esta es la parte más importante. Le está diciendo deja las ollas, deja la cocina, ven, siéntate aquí. En nuestras congregaciones nos sucede. A veces sacamos el tiempo y venimos a la iglesia, pero estamos cumpliendo con este mandato de congregarnos, llegamos a la iglesia, pero la en nuestra mente está en otro lado. No estamos escuchando la palabra de Dios atentamente. Nuestra mente está divagando, estamos pensando tengo hambre cuando termine el pastor que ya le ya debe estar que termine y miramos el reloj. Tengo que ir a ir a comer. Ay, tengo que lavar ropa. Y entonces nuestra mente empieza a divagar y a divagar en todos los quehaceres, que las cosas que queremos o necesitamos hacer. Sin embargo, mire esto, estamos pensando no me va a alcanzar el tiempo, no lo voy a lograr. Sin embargo, termina el servicio y las personas se saludan. Y a veces, a veces, ahora no tanto por la pandemia, pero antes nos quedábamos hablando horas después del servicio. Y se gastaba más tiempo hablando, compartiendo, tomando café que escuchando la palabra de Dios. No es que sea malo, pero imagínate, pasabas el tiempo comiendo, tomando el café, compartiendo con tus hermanos, pero el tiempo de Dios, que era lo más importante, tu mente estaba divagante en otro lado. O estabas en el celular enviando mensajes. Hay gente que hasta yo las he visto, que están comprando en Google, en Amazon, en la iglesia, en pleno servicio. Creen que no, que no los ven, pero hay momentos donde uno logra hasta ver. ¿Qué puedo yo decirle a alguien que está viendo, comprando en Amazon? Yo no soy el que me perjudico. Yo, yo hago mi parte. Vengo, me meto con Dios, busco al Señor. Dios me da la palabra. Yo la traigo para ti y tú te vas a comprar a Amazon. Bueno, tú estás perdiendo la mejor parte. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? No la regañó. Solamente le dijo, mira, a María, déjamela ahí. Entonces, yo te digo hoy, si fuera Jesús, te diría, sigue tú ahí con el Amazon, sigue ahí con el Google, sigue testeando, pero a Juan, al que está al lado mío, que me está escuchando, no lo interrumpas, porque él escogió la mejor parte. ¿Qué parte estás escogiendo tú? ¿La mejor o la peor? Ay, pastor, si usted supiera lo que me ha pasado, ¿qué parte estás escogiendo? No significa que no nos van a pasar cosas malas, pero escoger la mejor parte es ahí donde tenemos creyentes maduros, creyentes con raíces profundas, creyentes que de verdad están viendo la mano de Dios. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente en este día. Fue para mí una gran bendición compartir esta palabra. Por favor, escoja la mejor parte.